Regresamos de nuestro programa de Sabaniendo con Tompija, hoy aquí en el municipio de Trinidad Cazanare, Colegio El Pozo, y me siento muy contento porque hemos recorrido diferentes regiones, diferentes municipios y hoy estamos aquí en el Colegio del Pozo Petrolero, y estoy como enamorado porque hay unas profes muy lindas, muy hermosas y con estos Grammys, estas llanerisísimas, vean estos niños, que ellos representan nuestra cultura llanera, nuestra cultura también en otras regiones ¡Qué bonito! Y ella, que es una docente, que es de nuestra hermana, departamento de Boyacá, de Boyacense, vean qué bueno y aquí también me encuentro con otra docente, una profe hermosa, linda, todas son lindas en sombrerada también, cómo se miran de bonita, vean, allá todos los televidentes ya están como enamoradísimos todos porque todos están como picándole el ojo, vean, ¿cuál es que quieren picar el ojo? Sabaniendo con Tompija, hoy aquí en el Pozo Petrolero, bienvenida al programa de Sabaniendo con Tompija, ¿cómo están? Muy bien, buenos días, Tompija, es un placer tenerlo acá en nuestra institución, bienvenido pues no lo había distinguido en persona, pero me parece una persona muy arraigada a su región pues yo realmente sí tengo raíces casanareñas, pero mi familia es tolimense y otra parte boyacense pues llevo acá en Trinidad alrededor de cinco años, he venido trabajando en el área primaria con mis estudiantes, la mayor parte de familias foráneas, no todas son acá del llano y vienen por las situaciones de trabajo, de arrocero, también la mayor parte de las personas son encargadas de finca pero igual son personas, son estudiantes y familias que trabajan aquí en nuestro colegio, en nuestro entorno y igual se maneja mucho lo que es la parte de la parte llanera, que sobre todo el acento, toda la parte de la cultura llanera todo lo que tiene que ver con el folclor, se ve muy enmarcado acá en esta región, en esta parte de Trinidad Bueno, profe, ¿cómo es tu nombre? Nelly Karina Reyes Docente Nelly Karina Reyes, cuéntele a los televidentes que yo veo que, bueno, ¿cómo le han parecido estas tierras? Ah, es de tolimense, boyacense, le han parecido estas tierras, excelente Yo creo que usted ya por ahí, ya está volviendo llanerísima Pues sí, llegué acá a Trinidad hace cinco años, ya tengo raíces acá triniteñas Y pues ya, pues mi hijo es triniteño y pues todo lo que se vive, pues ya prácticamente eso, la cultura lo embarga uno también la tradición, todo, entonces pues ya prácticamente con raíces acá, pues feliz y muy chévere también de trabajar acá en esta institución Aprender muchas cosas del llano también, que igual no las conocía Y sobre todo enseñarle a estos estudiantes que se debe querer la tierra, cómo se debe cuidar esta parte de lo que es la cultura llanera Bueno, profe, qué bien, por aquí me encuentro con otra invitada especial, una docente que es de Boyacá Aquí hay docentes de diferentes partes de Colombia, hay boyacenses, tolimenses, casanareños, araucanos, de la costa Ah, y hoy me encuentro acompañado, vea, con esta gran mujer, vea, una mona bonita, de hecho asombrerada Eso, le luce el sombrero, vea, qué bonito que, que, ese es lo bueno de nuestra tierra casanareña, de los llanos orientales Que a cualquier persona de otras regiones se pone un sombrero, le luce, dice, usted es llanera, ¿cierto? Llanera enrasada con boyacense, ¿no? Bienvenida, ¿cómo está? Mucho gusto, Alicia Infante, yo trabajo acá en esta institución, donde me siento muy orgullosa hace tres años y medio Y donde esta institución imparte proyectos en su parte educativa Entonces, nosotros aquí, entre el grupo de docentes, trabajamos en esta oportunidad para el Bicentenario, ¿cierto? Entonces, estamos todos, hacemos parte de esto, es un solo conjunto Y para trabajar con nuestros proyectos transversales desde nuestras aulas En cabeza, pues, del señor rector y con colaboración con otras entidades como la alcaldía Y los que nos quieran colaborar Con este tema que dimos para darle gran importancia al Bicentenario Pues, como está tan de moda y también para rescatar valores Y como lo dije anteriormente, para, pues, trabajar nuestros proyectos transversales Que impartimos con todos los docentes Pues, vemos que la llaneridad es una parte muy interesante aquí en la región Por eso, pues, nosotros abrimos la Semana Cultural con esta partecita Y empezamos para hacerles también una invitación a las personas que nos acompañan A partir del 24, del 24 al 27, la Semana Cultural que vamos a tener muestras de danzas internacionales Esta vez, comida, gastronomía y otras actividades culturales Para rescatar lo que son las raíces del Bicentenario Esto, como lo dije anteriormente, es para, se trabaja en unión con padres de familia y todos los docentes Entonces, pues, me parece muy agradable este programa que nos haya tenido en cuenta Para, pues, que todo el mundo se entere qué es lo que nosotros hacemos acá Porque nosotros acá realmente hacemos muchas cosas hermosas Pero no sé, nadie las conoce porque, pues, no hay los medios Y no tenemos los recursos suficientes como para ir a traer un medio que venga y nos... Y mire qué es lo que hacemos acá Aquí realmente hay muchos talentos como estudiantes, padres de familia y docentes Entonces, pues, muchísimas gracias, me siento complacida de que me hayan entrevistado Y que, pues, que lo que... la invitación que les hago Que nos sigan colaborando desde las otras entidades Porque, pues, estamos un poquito como abandonados, digámoslo así Así es, profe, así es, profe Porque, déjeme decirle que a veces uno... hay que aprovechar estos medios Que si nosotros no tenemos en cada colegio, no tenemos las utilidades, las oportunidades Hay que pedirle al gobierno departamental que nos ayude Entonces, tenemos que aprovechar Y el personaje de Don Pija, este proyecto de Don Pija Se viene prácticamente, venimos, es trabajando Vamos a empezar a hacer una campaña donde Don Pija va a visitar colegios Y nos vamos a unir todos a trabajar con ustedes Para poder promover cultura, promover cultura de los niños Que si, de cada colegio podemos sacar talentos Como cantos de baquería, cantos de traujellano Otros que canten, otros que toquen cuatro, otros que toquen... Entonces, qué bonito ponernos en todos, en los unidos Todos, todos, todos y empezar a trabajar ¿Cómo le parece ese proyecto? Muchas gracias, sí, me parece interesante Como lo dije anteriormente, porque nosotros estamos muy abandonados Ya le dije, en las instituciones salen unos talentos excepcionales Pero pues realmente se quedan ahí Porque como no hay la oportunidad de que la gente El mundo, el municipio, el departamento, el país lo vea Pues entonces nos quedamos ahí Entonces, lo felicito por darnos esta oportunidad nuevamente Que nos tenga en cuenta pues para las próximas actividades Que nosotros realizamos acá Muchas gracias Ahí estamos, maestra Bueno, yo veo que vienen por aquí Ustedes vienen acompañados con niños Este se trajo un carro Vieron con un carro Vamos a hablar con estas niñas por acá Vamos a hablar por aquí primero con el niño Hola familia, ¿cómo está? Bien ¿Cómo amaneció familia? Muy bien Muy bien, ¿ustedes de qué parte es de aquí? ¿De la vereda? Del Pozo Petrolero ¿Usted es del Pozo Petrolero? ¿Usted canta o baila europea? Sí ¿Le gusta cantar o le gusta bailar? Me gusta bailar Le gusta bailar, vea, qué bueno Bueno, hablando con estos niños que están aquí Que yo lo veo que usted está con el niño ¿Usted le viene inculcando a los niños también la parte de la cultura llanera Y la parte de la cultura de otros regiones también? Sí, claro, Pija Lo esencial es enseñarles a los estudiantes Que aprendan la cultura llanera Que cada vez inculcamos más lo que son los valores Y lo que es las tradiciones Lo autóctono de nuestra región llanera Qué bueno Por aquí me encuentro con otras niñas Venga para acá, niñas Qué bueno Hola Vea, vea, qué bonito Venir a visitar estos colegios del campo Cuando se hacen las actividades criollas de la sabana Porque es que nosotros somos criollos Nosotros somos llaneros Y debemos de Vea, cuando se hacen las actividades llaneras Pues que todo el mundo Los niños que vengan con sombrero Vea, miren, miren Aquí vienen con sombrero Hola, ¿cómo está? Hola ¿Cómo es tu nombre? Marta Esperanza Marta Esperanza ¿Usted es criollita como la sabana? Sí, señor ¿Y ya sabe ordeñar vacas? Ajá ¿Sí? Sí ¿Ya saben coplas también? Écheme una coplita, a ver Por aquí vamos a ver ¿Cuál va a decir una copla? ¿O canta? ¿Usted canta o no? Casi no ¿No? A la que canta ahorita la hacemos cantar por acá ¿Cómo está? Bien ¿Bien? ¿Cómo es tu nombre? Laura y Juliana Laura Lauris 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 ¿Tiene alguna copla? No ¿No? Por acá Hola, ¿cómo está? Bien ¿Cómo es tu nombre? Niliyire ¿Cómo? Niliyire Niliyire Qué bueno Eso, mejor dicho Vea, muchísima Muchísima gente nos está viendo Sobre todo niños Porque eso lo ven muchísimo niños En diferentes partes del país Por su canal Surán Este canal es para todos ustedes ¿Tiene alguna copla? No, señor No Lo mejor Por aquí tengo otra señora Venga por acá mi señora Ella es una madre cabeza de familia, ¿cierto? Ella hace parte de los sabatinos Ella, nosotros La institución también ofrece en la sabatina Su ciclo 2 y ciclo 3 Entonces también les hago la invitación Para que quien esté mirando el programa Y se quiera vincular a estudiar Pues nosotros estamos allá Trabajando en la sede Mata de Palo Y ella es una de las artistas Que tenemos allá Tanto en la parte artística Que yo manejo la parte artística Como la parte recreativa Educación física Entonces le traemos una muestra De un artista muy importante Que nos va a hacer una demostración Bueno, aquí en el programa Desaboreando con Don Pija Esto es el rescate De las tradiciones y costumbres llaneras Y mostrar nuestra cultura Nuestra entidad Lo auténtico Y vea Empezando por Uno no sabe Cómo es que Empieza uno en los colegios O cómo ya vienen promoviendo Lo que pasa es que No hay los medios De mostrar estas costumbres Estas actividades ¿Cierto? Primera vez pues que Se vienen mostrando Estas actividades Y vamos a empezar A mostrar actividades Hasta ahora estamos comenzando Vamos a andar Colegios Vamos a andar Veredas Porque hay niños Que no tienen la oportunidad De tener De tener la oportunidad De seguir adelante Hola mi señora ¿Cómo están? Muy buenos días Mi nombre es Luis Pérez García Soy una estudiante Sabatina De la vereda Matapalo Ah usted es estudiante Si señor Que bueno Si estoy terminando Mi primaria A ver si seguimos adelante Que es lo que esperamos Bueno y allá En esa vereda Es criollita Mejor dicho Más criolla que la pata Un sapo Claro si señor Más criolla que la pata Un sapo Ahí como usted dice Bueno Y en esa aula Ya ¿Qué más actividades Se hacen allá Con los profesores Con los alumnos? Pues allá En la parte artística Tenemos muchos Aprender a hacer Tejidos en bolsa En material reciclado Todo lo más Estamos trabajando Trabajando con eso En material reciclable Hacer bolsos En tela Y artística Pues los cantos Las danzas Del llano Bueno Ese es algo muy importante Llegando al tema De lo que es De tejer De la artesanía Porque Sería muy bueno Incomplementar Complementar Con 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 que lo que es La artesanía Enseñar A los niños En los colegios Y en las escuelas Y en las escuelas Aprender a hacer Las maleteras Empezar a hacer Maleteras Bolsos Y eso se puede Nosotros promovemos Y verá que los mismos Colegios Hacen Ustedes los hacen Y nosotros empezamos A promover Y ustedes van a vender Que bien Entonces También canta También canto Si señor Eche una cantadita Porque aquí Los televidentes Están mejor dicho Pero entusiasmados Que quieren cantarme Un 19 de marzo Un 19 de marzo A esta fiesta Me invitaron A la población De Lorza A la población De Lorza En sus fiestas Patronales Sus muchachas Tan bonitas Con tu belleza Adornaban Bajo un cielo Llanero Se paseaban Por las calles Con sonrisa De alegría Y perfume De sabana Al despertar La mañana Con aire De una parranda Cantándole A las muchachas En el Lorza Me encontraba Entre palos De agua ardiente La vida feliz Pasaba Saboniendo Con Don Pija Aquí en los llanos orientales Muchas gracias Maestra Por haber estado aquí En el programa De Saboniendo Con Don Pija Gracias a ustedes Que nos tienen en cuenta Y de venir por acá A visitarnos Y darnos una oportunidad Más Y siga Y siga Tejiendo Baleteras Tejiendo bolsos Y verá que vamos a estar Visitando su colegio Algún día Gracias Sí señoras Que ojalá Así sea Que mi Dios Nos llene de muchas bendiciones Si usted nos invita Vamos a estar allá Familia No se preocupe Saboniendo Con Don Pija Por aquí En los llanos orientales En el municipio De Trinidad Casanare Hola ¿Cómo está? Bien Usted viene Criollita Con ese sombrero Qué bueno ¿Cómo es su nombre? Sara Valentina Guaidro Bueno Sara Valentina Me comentan Que usted Sabe coplas Llaneras Sí Sí Bueno Vamos a decirle A complacer Los televidentes Con una copla Camilo Defendiendo Derecho De los criollos Va a comer duras Tocino Arroz Y pollo Qué bueno Venga para acá A otra Buenísimo Le gusta El tocino Y arroz Y pollo ¿Cierto? Hola ¿Cómo está? Bien ¿Cómo es tu nombre? Zayda Luzelis ¿Zayda Luzelis? Sí señor Bueno ¿Qué nos va A qué A presentar? La gente Está mejor dicho Entusiasmada Los niños ¿Qué nos va A comentar? Una copla Bueno Una copla Dale Plátano Yuca Y arepa Comen en la selva Chicha Cebada Vino Y maíz Son los productos De mi país Buenísimo Que bonita ¿No? Muchas gracias ¿Tiene otra? Una señora Bueno Por aquí Bueno Bueno profe Me alegra Porque usted Es una persona Que viene promoviendo Las coplas Las adivinanzas Cuando hace unos tiempos Atrás Por ahí Estamos hablando Unos 30 40 años Atrás Se veían las coplas Todas las que dice La niña Y muy pocos Ya se están olvidando Pues precisamente Este bicentenario Y esta oportunidad Como está Tan de moda Entonces Desde las aulas Estamos promoviendo El rescate De los valores Autóctonos Y esa es la idea De nuestros proyectos Transversales Con todo Aquí desde La parte educativa También Pues hacerles La invitación Que en Matepalo La señora Que acabó De cantar Es una muestra De las partes artísticas Entonces ellas Tienen como El objetivo La visión De seguir trabajando Con sus manualidades Ya que son cabezas De familia Y viven allá En un sector Como apartadito Entonces pues La idea es Continuar el proyecto Hacia Pues hacia donde Nosotros podamos Colaborarle A esa gente Que tanto lo necesita Y que tiene muchas ganas De trabajar Por el departamento Bueno profe Allá vamos a estar Visitando Esa escuela Es colegio Porque Las artesanías Estaban un poquito Olvidadas Pero vamos a visitar